Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo video. Y bueno, en este video voy a hablarles sobre sustrato manado, dándoles consejos desde mi experiencia. Y bueno, lo primero que voy a comentar sobre este sustrato es que pesa demasiado poco, o sea, es muy ligero. Y esto puede afectar cuando tienes un acuario en donde tienes mucha corriente de agua, ya que pues es muy fácil que se mueva el sustrato y todo se vaya al carajo. ¡Ayúdame Dios! ¡O dime para qué te pago cada domingo! O también que los peces lo muevan muy fácilmente y desplanten las plantas o muevan, no sé, cualquier cosa. Por lo que yo les diría que ese es un punto a tener en cuenta, aunque también es bueno por el lado de cuando tienes peces de fondo, pues es muy bueno para los peces que les gusta enterrarse y cosas así. Ya que pues es muy fácil que lo hagan, entonces pues este tipo de peces se ven beneficiados. En este video, que es el hecho de que mucha gente le pasa, no todos, pero mucha gente le pasa de que le sube el pH y bueno, esto en mi experiencia sí pasa. O sea, no es demasiado, pero para algunos peces que son un poco exigentes y quieren tener el pH demasiado bajo, pues sí les afecta. Y para evitar que esto pase, o sea, que suba el pH, lo que yo he hecho es utilizar estas pastillas, Flourish Taps, las cuales pues primero cubren la necesidad de que el sustrato no tiene nutrientes por sí solo, por lo que ya las pastillas le dan nutrientes a las plantas y también estas pastillas tienen un efecto de bajar el pH muy ligeramente, pero sí lo hacen, que prácticamente ya con esto contrarresta la subida de pH que hace el sustrato, por lo cual pues ya no tienes que tener nada más. O sea, digamos que las pastillas neutralizan el efecto del sustrato, por lo cual pues ya no sube el pH. Y bueno, creo que eso sería todo lo importante que hay que mencionar sobre el manado, aunque también pues sobre cómo lavarlo y todo eso, pero pues ahí yo simplemente les recomiendo que sigan las instrucciones del fabricante y que lo laven con agua caliente. Y bueno, ahora sí, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y si quieren que suba algún video hablando de algo específicamente, pues me lo dejan en los comentarios, cualquier duda o cualquier sugerencia también. Y bueno, ahora sí, me despido, sobres, bye.